Hoy os vamos a hablar de una familia que creó un teatro porque apostaba por la cultura desde hace más de 100 años. Huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni aventura, que espera del amor prenda su igura, porque en amor locura es lo sensato. Hoy estamos en un teatro de una familia que apostaba por la cultura hace casi 100 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Así se actúa aquí en este teatro que digamos que parece una cajita de bombones, ¿verdad? Pues la verdad que sí, es un teatro además que tiene una capacidad importante de 380 plazas y se reformó en 1995 por el Ayuntamiento de Carrión y podemos decir que es un teatro vivo, es un teatro vivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos en la red de teatro de la Junta y además en el Certamen Nacional de Teatro que va a ser la 29 edición del Certamen de Teatro. Y aparte, digamos que tiene ese romanticismo de la familia Sarabia en que en 1927 se van a cumplir 100 años que crearon este teatro porque creían en la cultura y 100 años después sigue siendo el gran foco de cultura, ¿verdad? Sí, fue muy generosa esa familia porque puso el teatro a disposición del teatro, del Ayuntamiento. Bueno, y es que está claro que en este teatro uno sale de esta manera. ¡Cata! ¿Cómo se sale del teatro? Está claro, siempre pensando sano. ¡Gracias! ¡Gracias!